Amigos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a La Señal de Ipica TV. Hoy nos toca pronosticar lo que será el hipódromo de Laurel Park. Este es show de pronósticos. La primera valia empezará en la cuarta competencia. Tenemos nueve competencias en el programa, así que estoy feliz nuevamente de estar con ustedes. Vamos entonces a entrar en materia. La primera valia que comienza en la cuarta competencia es $1.06 para Diego. En esta competencia multipliqué, aunque me gusta muchísimo, la número 6, Amica Gold, del estadio de James Inés con la conducción de Trevor McCarthy. Una llegó a su momento efectiva, siempre está ahí, siempre llega cerca de sus últimas tres competencias. No ha salido entre el primer y el segundo lugar. Es una experta corriendo en la distancia y se sabe en memoria la pista de Laurel Park. Yo para buscar un poco de viviendo, para curarme en salud, multipliqué con la número 3, Lauren Monhigh, del estadio de James Casey con la conducción de Jockey Ortiz. Y también tengo a la número 4, Simón Mazeta, Antonio Aguirre, con la conducción de Horacio Caramar. Pasamos entonces a la quinta competencia de Laurel Park y acá empieza el Leipzig Five de la tarde. En esta oportunidad considero que hay que multiplicar, ya que la carrera es sumamente pareja. Yo tengo una fórmula de tres ejemplares. Voy a abrir con el número 6, Hey Babe, del estadio de Chantal Lynch, con la conducción de Víctor Carrasco. Un ejemplar que debuta, es un hijo de Quintenzio y creo que me encanta que vaya a debutar en la grama este ejemplar. Su entrenador tiene 20% al debutar. Me gusta el pedirí y me gustan los trabajos. Lo voy a acompañar con el número 9, que se trata... Lo voy a acompañar, disculpen, con el número 5, que se trata de Momentita, del estadio de Michael Maxwell a la conducción de Julián Pimentel. Otro, este es un hijo de More Than Ready, creo que tiene todo para ganar en su debut. También me gusta mucho este pedirí para la grama. Y por último, la número 9, que se trata de Michael Blue, del estadio de Carla Moranco, a la conducción del Jockey Bay. Pasamos entonces a la sexta competencia del programa. Acá empieza el Leipzig Four de la tarde. Se trata de un claiming por $16,000 en distancia de una milla y un 16A para Yeguas. Y en esta oportunidad, acá, tengo una fórmula de hasta cuatro ejemplares. Voy a abrir con la número 7, Betavara, del estadio de Hamilton Smith, con la conducción de Troy McCarty. Viene de perderse una increíble a nariz en el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. Yo creo que de repetir esa competencia debería de estar decidiendo. Lo voy a acompañar con la número 1, Jenny Highway, del estadio de Capurano, con la conducción del Jockey Márquez. Tiene un descargo de 5 libros. Va a correr con apenas 120 libras, a diferencia de sus rivales. También con lo que, para tratar de aceptar el ganador número 2, Sherman Luke, del estadio de Anthony Fire, con la conducción de Jockey Antoledo. Sumamente efectivo y, además, Jockey Antoledo lo conoce a la perfección. Pasamos entonces a la séptima competencia del programa, que se trata de Humain por $40,000 en distancia de 7 furlones para otros de dos años de edad. En esta oportunidad tengo también una fórmula de 3. Me voy a quedar con Cairo Key, del estadio de Antoniette Akers, con la conducción de Javier Pérez. Tengo que hablar de llegar cuarto, un men, en Special Away, por $40,000. Baja sumamente a un lote muchísimo más cómodo y si se le sale a la clase debería de estar decidiendo. El número 6 es Touch My Money, del estadio de Scott Lake, con la conducción de Javier Rosado. Un ejemplar quien, en mi opinión, es el ejemplar con más experiencia en la competencia. Creo que ya está de turno para terminar de romper el medio. Y, por último, me voy a quedar con el número 2, que se trata de Royal Thunder, del estadio de Carlos Mancilla, con la conducción de Jorge Luis. Vamos entonces a la octava competencia del programa. Se trata de Humain Alouans por $35,000 en distancia de una milla. La carrera central de la tarde del día de hoy, viernes, en Laurel's Bar. Y corre mi best bet de la tarde, que defenderá el ticket del Pick 6, Lay Pick 5 y Lay Pick 4. Se trata de Doom Lock, del estadio de Diamond Divorcio, con la conducción de Razo Caramaros. Un ejemplar sumamente efectivo. Viene en sus últimas competencias de no salir entre el primer y el segundo lugar. Es un experto en la distancia, 100% efectiva cuando corre la distancia, 100% efectiva cuando corre la pista. Es el mejor buyer de la competencia y es la velocidad de la carrera. Así que, si parta en punta, va a estar uniendo partida con llegada. Entonces, Doom Lock será mi best bet en esta octava competencia. Pasamos entonces a la novena y última competencia del programa. Humain por $25,000 en distancia de una milla para yeguas. Y voy a abrir con la número 9, que se trata de Perfect Kit, del estadio de Kelly Rubeli, con la conducción de Julián Pimentel. Un ejemplar, quien hay que eliminarle por completo a su competencia. Vas ahora a un lote muchísimo, pero muchísimo más cómodo. También tengo al Rosson Girl, del estadio de Jane Sibeli, con la conducción de Trevor McCarty. Y, por último, el número 6, que se trata de A.B. Treasure, del estadio de Nile Sevisco, con la conducción de Federal Bridge. Entonces, este sería mi pronóstico para el ticket de hoy en el hipodromo de Laura Park. Vamos a ver nuevamente los tickets en pantalla. Vayamos a empezar con el Early Pick 5 del día de hoy. Mi línea será en la primera competencia, el número 5, por $54 dólares. Vamos entonces al ticket del Rainbow Six, o el Pick Six. La primera valida comienza en la cuarta competencia del programa y es por $86,40 dólares. Mi línea será en la octava competencia, el número 10, Dunk Up. Asimismo, el Early Pick 5, por $54 dólares. Y mi línea es en la octava competencia, el número 10. Y el Early Pick 4, un ticket económico por $13,50 dólares. Y la misma línea que defenderá los otros tickets, Dunk Up, en la octava competencia. Así que, amigos, vamos a máster y ya venimos con más de A.B.K.TV. ¡Gracias!